Música 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 Lo le, lo le, lo le ha de pesito mal Lo le, lo le, lo le ha de pesito mal La mamá dijo no más a mí, eso es lo que tú te vas a pedir No me digan ahí, a la que te damos por mí No me despido, ahí te amo si tú eres A no te ha de pesito mal No la dulcidad de la vida Lo le, lo le, lo le ha de pesito mal Lo le